Ella me miró y le dijo no te quiero más Ella se mordió los labios para no llorar Él la acarició y le dijo no te pongas más Ella se tapó la cara y empezó a llorar Tanto que corrió a la cita para verlo a él Tanto que esperó el momento de decírselo Algo dentro de su pecho se despedazó El secreto que guardaba ya no lo diga Él le acercó un pañuelo no lo quiso usar Ella tomó su cartera y le dijo adiós ¿Dónde va con tanta pena? ¿Dónde va por Dios? Él no adivinó el secreto que ya se guardó ¿Dónde va con tanta pena? ¿Dónde va por Dios? Con el hijo que ya espera ¿Dónde irá Señor? ¿Dónde irá Señor? ¿Dónde irá Señor? ¿Dónde irá Señor? ¿Dónde, dónde, dónde? ¿Dónde irá Señor? ¿Dónde, dónde? ¿Dónde, dónde, 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 Gracias.